7 por 3 no, 7 más 3 por 16 menos 12 dividido 4 menos 2 madre mía, eso digo yo hay que operar centero que hace primero no, y no pone 7 por 3 en ningún lado y ya ¿cuánto es? 12 entre 4, 3 por 4 ¿qué operación puedes hacer también? ¿y cuánto es? 3 por 5 es 15 tengo que multiplicar 3 por 16 es 42 ¿por qué? porque da eso lo hace aparte cuando tú veas que algo te cuesta tú lo coges y lo haces aparte 3 por 6 es 18 te da 1 40 te lleva 1 3 por 1 es 3 y una que te lleva 4 ¿ahora? ¿cómo diría Jack el destripador? 12 dividido entre 4 son 3 por 4 12 ajá ahora 16 justificado por 3 te da 3 por 6 es 18 ¿más 7 que le has metido tú? ¿cómo que le he metido yo? espérate, ¿no? el 7 pero no tú tienes que hacer primero esto esto y luego esto el 48 sale de 3 por 16 ajá 3 por 6 y ahora hago 7 más 48 que es 55 55 55 menos 3 que es 52 y 52 menos 2 que es 50 pues nada lo que tú quedas es el de cada uno sí